Bueno gente, y siendo las 7 y 35 de la mañana partimos el recorrido para San Sebastián Así que, eso Si no se me ve una mejor cara es que tenía demasiado sueño porque esa noche precisamente nadie durmió ¿Canola? Saluda a ti Saluda por aquí En la cara de vos Saluda por aquí Saluda por aquí Saluda por aquí Saluda por acá Saluda por aquí Saluda por acá Hola 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 por aquí hola hola muy bien oh eso quedo grabado acá estamos ya salimos del bus no 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 que divertido quien nos ofrece la carta para esta edición en la playa crema de pollo que mas? pollo con mayonesa pollo con mayonesa y una colisa muy sabrosa que la vamos a comer en honor a nuestro panadero Juan que nos regaló las colisas jajaja que divertido ya esta rico? muy bueno jajaja oye hecho por manos de monja hecho por manos de monja jajaja jajaja mire el señor aquí que espere que le sirvan no es cierto juan juan jajaja 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 ¡Ehm! Eso, ¿verdad? Me acordes ¡Aaah! ¡Qué cabello lindo estar acá! ¡Me encantará! ¡Es hermoso! ¡No saber hablar ya porque voy a la cara! ¡Pero no! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡Y no se te ayudan! ¡Para mí! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Qué matador, ¡Por Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.